Yo soy Yonad Lapo Cabrera y esto es Central Informativo. A partir del próximo primero de febrero iniciarán las preinscripciones para el próximo ciclo escolar en la entidad poblana, es decir, el 2023-2024. Puedes hacer la preinscripción de tu niña o niño para el nivel de educación básica a través del portal de la SEP del Estado de Puebla o de preinscripciones SEP Puebla. Sin embargo, esta modalidad en línea solamente durará un mes, es decir, todo febrero. Pero si lo quieres hacer de manera presencial, puedes acudir a cualquiera de las 18 cordes que hay en el estado y llevar los siguientes requisitos que aparecen aquí. De esta forma garantizarás el espacio para tu niña o tu niño en el próximo ciclo escolar en cualquiera de las escuelas de la entidad poblana, ya sea primaria o secundaria, incluso nivel preescolar. Durante gira de trabajo por la Sierra Nororiental, el secretario de Gobernación del Estado, Julio Huerta Gómez, dijo que hubo unos personajes malquerientes en el Estado que quisieron echar abajo la designación de Sergio Salomón Céspedes Peregrina como gobernador sustituto de Puebla. Y es que mencionó que van varias personas que han impugnado la designación del Congreso del Estado, a pesar de que está en orden, de que es legal y que cumple con todo lo que marca la Constitución Política del Estado. Sin embargo, no quiso mencionar quiénes son estos malquerientes que están detrás de esta situación que busca solo desestabilizar al Estado. El fiscal general del Estado, Gilberto Higuera Bernal, declaró que el reclutador Javi Alexander, que fue denunciado y ahora está encarcelado por el delito de abuso sexual a menores, sí está ligado al equipo del Puebla de la Franja. Y es que trascendió que por lo menos habría abusado sexualmente de cuatro menores de edad del Club Puebla Sub-14, es decir, de niños entre 13 y 14 años. Además, se espera que inicien las investigaciones y que con ello, por supuesto, haya más denuncias. Él tenía una casa donde supuestamente vivían los adolescentes con él, ahí por Zabaleta, en la colonia Buenavista, la cual fue cateada la tarde de este miércoles por la Fiscalía General del Estado. Se encontró una camioneta de lujo con una leyenda de la UNICEF. La mañana de este jueves 12 de enero, la dirigente estatal de Morena, Olga Romero García Crespo, anunció que dicho partido llevará a cabo entre enero y febrero una encuesta para saber qué tan bien está colocado entre los poblanos, a fin de catapultar a dicha institución partidista con miras a las elecciones del 2024 y para saber en qué regiones aún no cuenta con las preferencias electorales que desean. De esta forma sabrán dónde están parados y qué pueden hacer para reforzar las estructuras del Partido López Obradorista en las distintas regiones de la entidad poblana. Finalmente, el PRI, el PAN y el PRD se pusieron de acuerdo para llevar a cabo la alianza opositora a Morena y a su bloque de Juntos Haremos Historia, incluido, integrado por Morena, PT y el Verde Ecologista. Ya los dirigentes nacionales del PRI, del PRD y del PAN se pusieron de acuerdo, así lo informó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Albeazul, Marco Cortés. E indicó que el PRI llevará mano para las elecciones de este 2023 en Coahuila y en el Estado de México. Pero para 2024 el Partido Acción Nacional encabezaría las postulaciones en las entidades federativas donde habrá elecciones. Además, en Puebla, por supuesto, ya está más que cantada y pactada dicha alianza. Yo soy Jonab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer toda esta información en www.proyectocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.